Mi padre decía siempre, aunque yo no le creía Aunque yo no le creía, mi padre decía siempre, aunque yo no le creía No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita Con la experiencia y el tiempo, yo la razón se la di Porque he ido conociendo gente pobre y sin dinero Y eran de sobra feliz Y mi padre me enseñó a ser honrado y valiente Y a no esconderme de nada Que al tío que va de frente nadie le vuelve la cara Me aconsejaba mi padre, aunque yo no lo escuchaba Aunque yo no lo escuchaba Que no debía fiarme Mi padre decía siempre, aunque yo no lo entendía Aunque yo no lo entendía Mi padre decía siempre, aunque yo no lo entendía Que solo aquello que siempre recogerá en la vida Con el paso de los años, tuve que reconocer Que él no estaba equivocado Tengo lo que me he buscado Para mal o para bien Y mi padre decía siempre, aunque yo no lo entendía Y mi padre me enseñó a ser honrado y valiente Y a no esconderme de nada Que al tío que va de frente nadie le vuelve la cara Mi padre fue un hombre sabio De esos que siempre decía De esos que siempre decía Mi padre fue un hombre sabio De esos que siempre decía Que nadie burla al destino Y todo se paga la vida Hace fuerte desde niño Mi padre a mí me enseñó Y aunque él ya se haya ido Siempre llevaré conmigo Los consejos que me dio Y mi padre me enseñó A ser honrado y valiente Y a no esconderme de nada Que al tío que va de frente nadie le vuelve la cara Y a no esconderme de nada Y a no esconderme de nada Y a no esconderme de nada